Bajo el concepto de economía a favor de la vida, desde la Cátedra Libre Laudato Si, de la Escuela para la Innovación Educativa, se invita a la Jornada Pastoral Social NOA a realizarse los días 8 y 9 de noviembre. Se va a ser una jornada en la cual los equipos diosesanos, o sea de cada provincia, se van a reunir aquí en Santiago del Estero para reflexionar sobre las problemáticas que Pastoral Social afronta ordinariamente en el NOA. El eje es un poco el pensamiento de Francisco en su dimensión social, que nosotros sintetizamos en una propuesta del Papa Francisco. Necesitamos nuevos liderazgos, necesitamos una nueva economía, una nueva política. Y cuando habla de la economía, él dice, necesitamos una economía que esté a favor de la vida y no de la muerte, una economía que incluya y no excluya, una economía que cuide la naturaleza y no la destruya. De ahí, nosotros hemos estructurado, desde ahí, las jornadas en tres momentos. El primer momento va a ser escuchar el grito de los pobres, donde participan dos economistas y un médico como expositores, una socióloga, dos economistas y un médico. Y después se trabaja en grupo para analizar el problema de la pobreza en el NOA y en cada provincia. Bueno, afecta mucho en el tema de la desocupación, la falta de alimentos, las adicciones, el sinsentido de la vida, todas estas cuestiones que uno escucha en la gente que sufre el problema de la pobreza. Se va a trabajar en la cuestión del grito de la tierra, en donde se va a analizar la cuestión del modelo extractivista que saca de la tierra recursos como si fuese una bolsa de recursos que hay que explotar y no cuidar. Vamos a presentar una experiencia de cuidado sustentable del bosque para mostrar que hay otros caminos posibles. Y finalmente, la idea de los delitos ambientales y cómo actuar ante ellos a partir de una exposición del fiscal Gómez de Tucumán. Y el sábado, que es el último día, se va a trabajar sobre esto de la economía de Francisco. Venimos trabajando con las universidades de Santiago del Estero, la Catedral Libre, la Audato Si, las pastorales sociales. Y que en este encuentro se va a analizar también la posibilidad de que las universidades de NOA generemos o creemos un observatorio de la deuda social. O sea, cómo las universidades, a través de sus investigaciones y de su extensión, pueden participar en el modelo de NOA más inclusivo, más sustentable y donde la gente pueda vivir con dignidad.